Crepica Seguro te contaron que después de la muerte el cuerpo sigue funcionando y que dentro del cajón las uñas y el cabello continúan creciendo ¡Pero es un fake! Lo que pasa es que la piel comienza a encogerse por la falta de agua y por eso pareciera que algunas partes todavía están funcionando ¡Sí! Como si aún estuvieran vivas De ahí que muchas funerarias ofrecen la opción de humectar las puntas de los dedos para que el descanso no sea tan creepy Crepica